El recuerdo de tu amor ha llegado a mi pensamiento y canto para ti esta canción llena de todo lo bello de tu amor que yo te quiero a ti, solo a ti, que yo te espero a ti, solo a ti yo quiero, solo a ti yo espero, para mi vida darte los besos, solo amor por ti, la felicidad yo siento por ti, solo amor por ti, la felicidad lo siento y por ti, la felicidad lo siento.